Hacer magia es cosa del pasado. Ahora la clave está en un palacio. En el Palacio de la Computación de Herman Hollerith. En las nuevas instalaciones con su sencilla técnica de enseñanza... ...aprenderás que la computación no es cosa de magia. Ven a conocer a Herman Hollerith, el sensacional palacio de la computación... ...y verás que es algo fuera de lo común. Llama al 512-5701 o 510-4035. Balderas 49, Metro Juárez. Balderas 49, Metro Juárez.